¡Tío Oscar, adivina! Aborrezco las adivinanzas. Voy a convertirme en rey. Oh, grandioso. Papá me enseñó el reino y voy a ser soberano de todo. Sí, perdóname si no salto de gusto. Me duele la espalda. Tío Oscar, cuando sea rey, ¿qué vas a ser tú? Tío de tonto. Eres tan raro. No tienes idea. Así que tu padre te enseñó todo el reino, ¿no? ¡Todo! Pero no te enseñó lo que hay en el límite norte. ¡Ah, no! Dijo que no fuera allá. Y tuvo mucha razón. Es muy peligroso. Solo los valientes se atreven. ¿Soy valiente? ¿Qué hay allá? Lo siento, Simba. No puedo decírtelo. ¿Por qué? Simba, Simba. Estoy cuidando el bienestar de mi sobrino consentido. Sí, pero soy tu único sobrino. Con más razón. Debo protegerte. Un cementerio de elefantes no es para los jovencitos. ¡Oh! ¿Un cementerio de qué? ¡Guau! ¡Oh, cielo! Se me salió. Bueno, supongo que lo ibas a saber algún día, ya que eres tan inteligente. Pero hazme un favor. Prométeme que nunca, nunca irás a ese horrible lugar. Lo prometo. Así me gusta. Ahora vete a jugar. Y recuerda, será nuestro secreto. Hola, Nala. Hola, Simba. Sí. Me hablaron de un gran lugar. Simba, estoy a mitad de mi baño. Y es la hora del tuyo. ¡Mamá! ¡Mamá, me estás despinando! ¡Ya estoy limpio! ¿Nos podemos ir? ¿A dónde vamos? ¡Espero que es algo interesante! ¡Claro! ¡Es un lugar genial! ¿Y dónde está ese lugar tan genial? Oh... Cerca del manantial. ¿Manantial? ¿Qué hay de interesante ahí? Te enseñaré cuando lleguemos. Ah... Mamá, ¿puedo ir con Simba? Hmm... ¿Tú qué dices, Sarabi? Bueno... ¿Sí? Está bien, vayan. ¡Qué bonito! Pero Sasu irá con ustedes. ¡No, Sasu no!